Formalizó a una persona por reiterados delictos de este abuso sexual realizados contra una niña de 12 años que era la hija de su pareja. Data de varios años de investigación en lo que tiene que ver con este abuso, digamos, comenzó cuando era más chica, la niña. La niña sí, comenzó cuando ya tenía 9 años de edad. Si bien el develamiento se realizó, bueno, en el día, hace dos días atrás, ayer se hizo, bueno, la denuncia, se actuó en forma rápida, realizando las primeras diligencias, bueno, que culminó hoy con la formalización y asimismo con una condena, porque, bueno, se llegó a un proceso abreviado, se viabilizó esta estructura y fue condenada a una pena de 6 años de penitenciaría. ¿Por qué fue realizada la denuncia, doctora? Fue realizada por un familiar cercano a la niña. Con respecto al hecho de la ciudad de Tranqueras, al final no fue un hurto, terminó siendo una rapiña. Sí, en el día de ayer, bueno, la víctima amplió su denuncia y sí, en una primera instancia se habla, se trató de una rapiña. ¿Qué dinero le llevaron? Le llevaron 16.000 pesos. ¿Y es cierto que le llevaron una botella de Fernet también? Desconozco, eso no me surge de la investigación. ¿Hay posibles ya personas que estén vinculadas a este hecho? ¿Serían unas, serían varias? Sí, tenemos, es decir, ya varias líneas de investigación, bueno, se han recogido evidencias desde la escena para su análisis, bueno, estamos a la espera del resultado de esas pericias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!